Estos guerreros no necesitan presentación. Todos aquellos quienes tenemos nociones básicas de historia sabemos muy bien de quién se trata cuando se menciona la historia de Gengis Khan y sus conquistas sin parangón en la historia de la humanidad. Sin embargo, éstas no hubieran sido posibles sin sus devotas hordas de guerreros, que expandieron el terror y el caos allá a donde iban. Más cabe preguntarnos, ¿cómo era la cotidianidad para un hombre nacido en las interminables y desoladas llanuras de Mongolia? ¿Cómo es que una vida en una tierra tan hostil e inhóspita como un nómada logró hacer de estas tribus de desnacimiento un ejército que emprendería lo que sería una conquista como pocas veces se ha hecho en la historia? Sin más, acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo era la vida de un guerrero mongol. Al hablar sobre los guerreros mongoles, tenemos la increíble ventaja de que hoy día en las estepas de esta nación continúen muchos grupos viviendo de manera casi idéntica a como lo hicieron sus antepasados en el tiempo de Gengis Khan. Inevitablemente, los adelantos tecnológicos les han alcanzado, más estas etnias se resisten a dejar el estilo de vida de sus antecesores, forjado por cientos de años. Debemos entender primeramente que la vida en una región tal como las estepas de Mongolia es verdaderamente complicada desde cualquier punto de vista. Esta región no es en absoluto apta para la agricultura, lo cual se supone que es la actividad primaria para que cualquier civilización logre prosperar, así obtener excedentes de alimentos, los cuales significan la base de la prosperidad y el comercio. Los mongoles, sin embargo, encontraron viable un estilo de vida basado en el ser nómadas, algo que para el tiempo del nacimiento de Gengis Khan era todo un arte. Básicamente, todas estas tribus se dedicaban a la cría de ganado y pastoreo. Preferían recolectar frutos de los escasos árboles que existían en la región. Sus ropas estaban pensadas para una larga duración, reforzadas y acolchadas con abrigadoras pieles para los severos climas que debían enfrentar. Y aquí es cuando la vida de todo guerrero mongol comenzaba. Al nacer un varón mongol, era uno de los acontecimientos más importantes para la vida de su padre. Para este pueblo, perpetuar la descendencia, sobre todo en hijos varones, es uno de los aspectos más importantes, una de las razones de ser de cada mongol. Siempre se consultaba al chamán qué nombre debía tener el niño, en función de la prosperidad del momento, las condiciones climáticas, el día de su nacimiento y otros presagios celestes. Todo esto se condensaba en un designio divino. El primogénito era sin duda el tesoro más preciado de un hombre mongol. Curiosamente, esta tan intrincada etnia también vivía sin consumir pan, un elemento tan básico en la dieta de cualquier civilización que resulta difícil pensar cómo es que un pueblo pudo vivir sin este. Por lo visto, los mongoles fueron uno de ellos. Su dieta básicamente se basaba en carne. Esta podía ser de cabra, oveja, camello, zorros e incluso lobos. La leche que les podrían proporcionar varios de estos animales también era indispensable para su dieta. La única bebida alcohólica que llegaron a producir por sí mismos era una basada en la destilación y el proceso de cierta leche fermentada. Desde la más tierna infancia, el varón mongol se daría cuenta de que su hogar en realidad tan solo era un enclave temporal. El arte de montar y crear una casa de campaña mongola llamada yurta requiere todo un proceso. Al no existir madera en abundancia para avivar las fogatas o encender cualquier tipo de fuego, el excremento de los animales era el combustible más inmediato que se tenía. Casi desde la edad en la que un niño podía andar en dos pies, se les ataba a los caballos para que fueran acostumbrándose a montar en ellos. Mencionar a los mongoles y sus costumbres sin mencionar a los caballos representa una locura. Las actividades de pastoreo, caza y básicamente todo lo importante en la vida de un mongol se facilitaba y se debía hacer a los homos de un corcel. Los caballos podrían ser considerados como una de las posiciones más importantes y simbólicas de este pueblo. La raza que predomina en las llanuras de Mongolia es una de caballos realmente pequeños pero increíblemente robustos. Pronto, el joven mongol también sería adiestrado obligatoriamente en el tiro con arco. Aun cuando a su edad posterior no manejara con total maestría la espada o la lanza, era un menester que todo mongol desde la más tierna edad comenzara a familiarizarse y entrenar el tiro con arco compuesto. Aun con todas estas ventajas y habilidades a su favor, la vida para cualquier hombre perteneciente a este pueblo era increíblemente dura, llena de muerte, conflictos y un futuro incierto. Aun cuando su organización tribal era increíblemente estricta de acuerdo a las jerarquías y posiciones de poder, se podría decir que entre las tribus internamente existía un orden rígido que permitía la convivencia, mas durante cientos de años entre distintas tribus existieron numerosos conflictos, traiciones y asesinatos, lo que llevaron a su fragmentación y una constante lucha. Esto nos lleva inevitablemente a la conclusión de que un mongol promedio debía saber luchar, ni siquiera por elección, sino por una necesidad imperante de proteger absolutamente todo lo que tenía. Este pueblo, debido a las carencias propiciadas por su estilo de vida nómada, se dedicaba al saqueo para obtener bienes que ellos mismos no podrían producir. Fueron conocidos como hostigadores al noreste de China durante cientos y cientos de años. El mongol sencillamente no podía entender y asimilar la virtud de vivir en un lugar de manera fija. No les interesaba para nada tomar ciudad alguna, sino sencillamente hacerse de todo lo valioso que pudieran cargar. Este modo de vida, de alguna manera tan caótico, les impidió centralizarse. Siendo siempre tribus dispersas y con diferencias que no podían arreglar entre ellos debido a su estricto sistema de venganza, retribución y justicia, lo cual hacía interminable cualquier asesinato o conflicto que tenían. Todo esto cambiaría cuando llegó un hombre llamado Temujin. La vida de Gengis Khan por sí sola representa el peor escenario que le puede ocurrir a un mongol. La vida ideal descrita anteriormente, Gengis Khan hubiera deseado tenerla. Siendo Temujin un niño, su padre resulta envenenado. De esta desgracia, su familia es abandonada por todos sus sirvientes y gente leal. Los años siguientes serían un martirio y una lucha por la supervivencia cada día, siempre rozando la muerte en cada enfrentamiento que tenía. Desgracia tras desgracia, el corazón del joven Temujin fue endureciéndose, adquiriendo una capacidad de resiliencia casi sobrenatural. Aprovechando sus oportunidades, incluso enfrentándose al mejor amigo de toda su vida, Temujin llegaría a la cúspide, ya no para llamarse así, sino para ser nombrado por siempre Gengis Khan. La vida como un guerrero mongol bajo el mando de Gengis Khan implicaba manejar el arco con destreza, así también como los hablas Dao y la lanza de combate. Sus armaduras fueron evolucionando desde gruesas capas de cuero curtido hasta pertrechadas y pesadas armaduras. La disciplina y la cadena de mando en el ejército mongol eran increíblemente estrictas. Los entrenamientos eran constantes, aunque en realidad la verdadera experiencia se adquiría en el combate, el cual no escaseaba. Cada guerrero disponía alrededor de siete caballos para su transporte y el de sus pertenencias. Ningún hombre del ejército iba a pie. Los castigos por indisciplina y la insubordinación eran por demás duros, y cuando estos eran graves, se castigaban con la muerte. Siendo un sanguinario hombre de las hordas de Gengis Khan, tendrías que enfrentarte a todo tipo de enemigos. Desde los disciplinados ejércitos chinos, defendiendo un enclave a toda costa, así también como bravos guerreros indios armados con afilados sables. Por no hablar también de los guerreros musulmanes pertrechados y listos para el combate. Incluso llegarías a enfrentarte a los bravos guerreros eslavos, en los densos bosques de Europa del Este. También podrías luchar contra los japoneses con sus guerreros samurai y sus afiladas katanas. Llegando incluso al otro extremo del mundo contra la temible caballería húngara. Tu vida como un integrante del ejército de Gengis Khan representaba viajar kilómetros y kilómetros hasta los confines de la tierra, en una salvaje procesión donde se saquearía y se sembraría el terror a cada enemigo que se atreviera a resistirse. Al atacar una ciudad, Gengis Khan proponía una sencilla solución, que ésta se rindiera, pudiendo tomar él y su ejército absolutamente todo lo que quisieran, mas nadie sería dañado, o elegir resistirse y ser exterminado sin misericordia. Un guerrero mongol era alguien sin ningún ápice de empatía por el enemigo vencido. Más que conquistadores, estos ejércitos conocidos como las hordas del infierno parecían la destrucción del mundo o la civilización que atacaban. La promesa de un jugoso botín, mujeres y poder, llenaba la vida de estos fieros guerreros, que quedaron enmarcados para siempre en la historia, por el horror que producía ver que se aproximaban por el horizonte. Para una comprensión más amplia, se recomienda la lectura de la serie de novelas La Tierra es del Señor, de Taylor Codwell, la cual, su servidor, ya ha leído y la recomienda por completo. Y esto ha sido como era la vida de un guerrero mongol. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar qué te pareció el video y sugerencias para los que han de venir. No olvides seguirme en redes sociales, suscribirte al canal, difundir mi contenido para que llegue a más personas. También mi correo electrónico está a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.